La espirulina, el alimento de moda, con razón, entre veganos, vegetarianos e incluso las personas que te hacen dieta onívora. ¿Por qué? Porque tiene alrededor de un 57% de proteínas, imaginaros, alrededor de un 57% de proteínas, tiene vitaminas del grupo B, importantísimas, B1, B5, B6, la que no tiene es B12, pero tiene casi todas las de riesgo. Es rica en hierro, es rica en magnesio, es rica en minerales en general. ¿Y por qué ahora se ha puesto tan de moda? Pues porque se descubrió en el chat que había poblaciones muy pobres que sin embargo, por decirlo así, vivían bien y estaban bien alimentados desde el punto de vista proteínico, que consumían y consumen esta llamada alga espirulina y ahora vais a saber por qué está rica en proteínas. No es un alga, la espirulina es una bacteria, es una bacteria de las llamadas cianobacterias, es decir, que tiene clorofila que les permite, con la energía de la luz, fabricar nutrientes. No lo olvidéis, la espirulina es muy rica en proteínas y ahora sabemos por qué, porque los vegetales no suelen tener esta cantidad de alimentos proteicos, porque no es un alga, sino que es una bacteria, una de las llamadas cianobacterias. Entonces, ¿cuál es su interés? Fijaros bien, los vegetarianos. Los vegetarianos son personas que no comen carne, pero algunos comen incluso pescado, huevos, quesos. Otros vegetarianos no comen carne, tampoco pescado, pero toman quesos, toman huevos. Y luego tenemos los veganos, que ya no comen ni huevos, ni queso, ni ningún alimento que tenga origen animal, ni leche, ni derivados de la leche. Entonces, estos sí que verdaderamente tienen que pensar cómo tomar proteínas, porque todos, fijaros bien, todo lo que son nuestros tejidos, los neurotransmisores, los neuromoduladores, los anticuerpos, muchas hormonas, como por ejemplo una de la insulina, son proteínas. Los huesos, cartílamos, tendones, ligamentos, son proteínas. Todo lo que llamamos carne es proteína. Y repito, y tiene mucho, mucho interés, tenerlo muy en cuenta los veganos y los vegetarianos, que los neuropéptidos, y el nombre nos dice lo que son. Un péptido es una proteína con una cadena que tiene menos de 100 aminoácidos. Eso es un péptido. Pues los neuropéptidos, que son los péptidos cerebrales, con los cuales intervienen en el aprendizaje, en la memoria, en el hambre, en la sed, en la sensación de saciedad, en el dolor, en la presión sanguínea, incluso en el peristaltismo intestinal, que se hace a partir del triptófano, el ácido fabricado, todas esas sustancias que en realidad forman nuestro organismo, sus defensas y lo que llamamos vida y el pensamiento, se hace con los aminoácidos que nos suministran las proteínas. De ahí el interés en que todos, todos, veganos, vegetarianos, todos tomemos proteínas, incluso los olívaros, tienen mucho interés. Toma la espirulina, porque es rica en vitaminas de complejo B, es rica en hierro, es rica en oligoelementos, que son esos que se necesitan en pequeña cantidad, pues como el zinc, como el manganeso, y además es de muy fácil topar. Son unas pastillas de color azul verdoso o verdoso azulado, como queráis decir, son muy interesantes y más ahora y más ahora que hay tanta moda, vamos a decirlo así, de dieta vegana y vegetariana, para ellos yo considero que la espirulina es imprescindible. Gracias.